Hola chicos, quisiera hacer este vídeo rápido antes de que vengan mis padres porque son las putas las 9 y 51 de la mañana pero aún así estoy haciendo este vídeo porque quiero explicaros varias cosas sobre el canal y todo lo que va a pasar al respecto el caso es que, no sé si muchos lo sabréis, pero hoy es mi cumpleaños no voy a decir cuántos cumplo porque eso es bastante personal, si os lo preguntáis el caso es que, eso, quería hacer un vídeo especial hablando sobre lo que va a pasar con el canal y por qué estoy subiendo tan pocos vídeos en estos días ya que como estoy últimamente con el módulo de informática, que es decir también microinformáticos y redes de todo eso, ya que he intentado subir vídeos, más vídeos de estos días, pero es imposible con todo lo que se me está acumulando estos días debido a todas las tareas, a todos los exámenes, ya que, no sé si lo sabéis, pero literalmente este, solamente este miércoles o sea, esta semana, tengo 3 exámenes entre el martes, el miércoles y el jueves lo cual es, me parece completamente injusto y eso, añadido, con que Youtube me ha quitado las funciones especiales o sea, las funciones avanzadas, que es la de poner descripciones, que se llaman, me lo han quitado pues se me está sumando a las pocas ganas que tengo de subir vídeos estos últimos días ya que si no tengo interés y tengo además muchísimas tareas pues normal que no quiera subir vídeos o sea, no digo que no se me esté, que no me han quitado las ganas de subir vídeos del todo porque no es así, pero sí que es increíble lo que está haciendo Youtube para intentar eliminar canales pequeños como son los míos o de cualquier otra gente pero si yo estoy estudiando no puedes quitarme algo que yo no necesito para subir los vídeos ya que es imposible no sé si me estaré explicando correctamente pero es injusto quitarle a un canal las funciones avanzadas solamente porque esté estudiando y por eso me parece una tontería pero a mí realmente eso me perjudica ya que más o menos me encuentro así la he pillado más o menos pero bueno era básicamente eso que estoy básicamente deprimido el caso es que, bueno yo solo digo que voy a seguir subiendo vídeos estos días porque tenéis ahí el PC Pro que no voy a acercarme mucho porque se me va a ver el reflejo de la cara y os arruinaría la sorpresa o sea, tenía literalmente pensado hacer un vídeo con la cabeza de Creeper esa pero es que literalmente he hecho o sea, es que no he podido literalmente porque tenía una toma que no me salió bien segunda toma el audio del escritorio no estaba porque estaba jugando Club Penguin y la tercera toma cuando ya estaba hablando de la cámara y todo eso voy y me encuentro que no hay sonido literalmente o sea, el sonido está literalmente fuera del vídeo así que por eso no he hecho ese vídeo que quería hacer y en cambio estoy haciendo esta puta mierda así que, bueno quiero agradeceros por último antes de terminar el vídeo a todos los que veis mis vídeos que sé que siempre vais a estar ahí a toda esa gente que ve todos mis vídeos cuando salen la verdad os lo agradezco bastante pero yo creo que hasta el próximo día yo creo que nada pero tranquilos que ese especial 500 suscriptores de Wi-Fi no os lo quito yo no os quito absolutamente nada de vídeos que yo os tenga que yo no quiera quitaros porque sé que queréis ver mi cara de una puta vez pero yo creo que por el momento me despido gracias a todos ustedes hasta nunca un poco ¡Gracias!